Ay, ¿qué tal la vuelta? En el brillante, o sea, no pensamos tanto en dar la vuelta allá. Queremos campeonar, así haya sido, o sea, si es allá o haya sido nosotros, queremos campeonar. Estamos viendo nuestra ventaja, estamos obviamente conscientes. No es que vayamos a ir allá en el partido de vuelta a defendernos, sabemos hacerlo, pero no es que vayamos a hacerlo. Vamos a seguir a jugar el partido y si no se puede, detener también por nuestro, porque ya tenemos el 50% de campeonato. Ya tenemos un gol a favor, entonces hay que ser inteligentes, hay que trabajar en la semana. Y estoy segura que lo vamos a hacer bien, porque el equipo lo ha demostrado hoy, ¿no? Puedo cuidar ese 1-0 y pudo hacerlo lo mejor posible y en el campo. La creación de luchada, ¿verdad? Nunca decepciona, siempre está ahí respaldando. Yo creo que sin ellos, sin el apoyo que tuvimos toda la temporada, en el estadounidense final, en todos los partidos siempre se han hecho presentes, así sea donde juguemos lejos, se acercan, siempre ha estado ahí orientándonos y creo que nada de esto lo hubiésemos logrado si no están, si no están ahí, ¿no? Y son como que se produce esa motivación y estoy muy agradecida por ser la mejor etapa que tenemos. Bueno, lo dije hace un momento, fue trabajo de toda la línea agensiva, pero de todo el equipo. O sea, yo me paro en el arte, trato de hacer robo lo mejor que pueda y quiero darle siempre ese respaldo, ¿no? Mi jugadora, pero han llegado momentos donde también mis jugadoras me han salvado. Entonces les agradezco a él, ha sido trabajo de todos. Y como te digo, me voy contenta porque sé que sabemos entender y sé que sabemos también crear oraciones.